Altyazı M.K. Y ya, ese que muyumu Laras morocan de fresno Kaui kangen en gatiku Ansah ele, aku rosiramu Kaui kangen engani, aku ngerti hatimu Niwe segini, aku tujodohmu Pasir rosok, hari rosok Kutuli longgon mundrimo Niwe segini, aku ngerti hatimu Naga rosok, hari rosok, hari rosok Kutuli longgon mundrimo Keguka hatiku, rupu suamu Laras morocan de fresno Kaui kangen engani, aku ngerti hatimu Ansah ele, aku rosiramu Kutuli longgon mundrimo Kutuli longgon mundrimo Seliramu Saat anani, aku nangis Nangintris, lo wiski maris Kata lakoni Kandi ikhlas ati Maju suara Maju suara Uyong ku ngelayo Nyembo roe ngawak ngawak Taniboh pisau nyande Aku mumpisau nyala Hidupan Kusuk weighta es Lalu oku Merekes bili Ona pipi Opo trisno Giri Rakutan Duwe Hidupi 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 Desnobarándonos Desnobarándonos en la ciudad de Guadalajara y en la ciudad de Guadalajara y en la ciudad de Guadalajara Di hospital de Guadalajara relatable Gracias por suscribirte al canal ¿Qué pasa? ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!